Bienvenidos a la institución educativa Zipirra en el municipio de Riosucio Caldas, resguardo Cañamomo y Luma Prieta. Nos sentimos muy complacidos con la visita de orden nacional y departamental. La verdad que ustedes estén presentes al interior del territorio verificando los procesos que se dan en cuanto al acompañamiento del programa de alimentación escolar es de suma importancia para nosotros. Como aspecto positivo tenemos para resaltar la minuta diferencial que se está dando para las comunidades étnicas el apoyo logístico que viene dando el operador y la aceptación del programa al interior de la comunidad que es muy bien visto y que aporta una educación con calidad.